Carlos en el tema de la quiebra, tanto encurazado pero también aquí, todo este entramado, esencial es que eso no es un dinero que está, la gente piensa que eso es un dinero que principalmente está en una caja fuerte, así como las películas de Mac Pato hoy en día, esos dineros principalmente están representados en títulos bonos, etcétera, que los tienes a su vez reflejados en el balance del banco o la institución cualquiera que se vaya a liquidar ¿Y qué pasa con esos bonos? Bueno, es una práctica también usual que esos bonos y títulos valores son entregados a casas especializadas empresas especializadas que son denominados los custodios de valores, son reconocidos internacionalmente y se da en custodia justamente una relación detallada de los papeles, etcétera, etcétera, vencimiento interés, en fin, calificación de la deuda para que sean ellos los custodios como lo dice la palabra, tener la más sana custodia de esos títulos valores y ahí se pueden hacer una serie de negociaciones, transferencias, en fin en este caso concreto y tú no me lo vas a explicar porque tú has profundizado en el caso de los custodios en el problema del grupo financiero BOD, en el caso de los custodios del banco del Orinoco hay una particularidad de que yo quiero que me explique. Lo primero que resalta a la vista es que no se entiende porque el síndico acuerda con los causantes del problema, es decir, con los accionistas del de el banco del Orinoco, el BDO de Curaçao NB, que sean ellos quienes soliciten a los custodios investiguen cuál es la situación de las carteras que se dieron en custodio por parte del BOD de esos títulos valores y de y de bonos que al final es el noventa y nueve por ciento de los activos que tenía el banco. Mencionas el noventa y nueve por ciento de los activos del banco en efecto así, o sea, digamos, el fuerte de un banco, en este caso digamos específico de todo el banco, está en bonos, en bonos, en papeles, en títulos y por supuesto ellos le confían eso a unas personas que por su naturaleza, que por su experticia son expertos en reservarlos, mantenerlos. Pero recuérdanos el nombre, quiénes son y qué particularidades tienen. Hemos visto que quienes aparecían porque esa información la otorga este el banco intervenido, el banco sujeto a liquidación, son tres y aparecen en los informes. Uno que se llama Weldon Securities, agente de valores. Correcto. Otro que se llama Vistra Internacional de Panamá y otro que se llama Farringdon Management. Ajá. ¿Por qué es importante esto? Porque por supuesto el liquidador síndico tiene que agarrar y decir es preguntarle a estas personas dónde están los bonos. O sea, la facultad que tiene el síndico le permite dirigirse directamente. Claro. A estas empresas, una domiciliar en Uruguay, una en Panamá, y una entiendo que. Ah, pero es que es interesante por esto. Porque así te acuerdas la película de dónde está el piloto. Ah, bueno, aquí nos preguntamos de dónde están los custodios. Porque si usted es liquidador, tiene que agarrar y decirle, mire, señor custodio, y no preguntarle al que contrató al custodio. Porque por ejemplo, el caso de Vistra Internacional de Panamá. Resulta que existe una compañía que se llama Vistra, que sí es muy famosa por este tipo de operaciones, porque es financieramente conocida, pero no, esta no es la que lo tiene. Es una Vistra que aparece registrada en Panamá y vaya usted a saber qué es. Qué verdad. La otra, que se llama Welding Securities, está en Uruguay. Nos metimos por internet y averiguamos que, bueno, fue sujeta de una investigación en por el por el Banco Central de Uruguay y este fue liquidada. Es decir, tampoco. O sea, de tres, dos desaparecidas. Y la otra, que Farringdon de Singapur. De Singapur. Puede que sea verdadera. Eh. ¿Qué le pasó entonces al liquidador? No, no, no ha preguntado. No puede ser que nosotros en un par de horas investigamos y obtuvimos más observar más información que que llevan tres años y medio el el síndico de esta de este proceso en Curacao y no ha podido determinar. Estas son la la incongruencia, la inconsistencia de una gestión que por lo demás está dejando sin información a los acreedores que están esperando de hace ya casi seis meses el informe número dos. Esto hace y preocupa a todo lo que estén involucrado en este proceso. Pero yo te tengo una sorpresa. Por ahí me dijeron que me prometían darme una información sobre Farringdon de de Singapur. Esperemos que se pueda. Así es. Pues nos están llegando muchas informaciones de muchas personas que quieren ayudar. Atento porque hay que saber dónde están los custodios y dónde están los papeles. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!